Primero, que no me quepo en el cuerpo, o sea, que tengo una sensación desde hace unos días que lo supe, pues de estar flotando. Es un reconocimiento enorme y quería decir que detrás mío y al lado mío hay un montón de personas trabajando en esta misma dirección. Que a mí me cabe el honor o el mérito quizás de haber sido una de las primeras, pero que hay muchísimas compañeras y compañeros trabajando por la igualdad en la escena, cada vez más afortunadamente. Y pues también para ellos, para ellas hago extensivo este reconocimiento. Cuando comencé, yo empecé en teatro como hobby. El primer estereotipo, el primer prejuicio con el que tuve que enfrentarme es que esto del teatro no daba para vivir. Y es una creencia limitante que a veces, de vez en cuando, de manera periódica, tiende a querer convertirse en realidad. Desde hace cinco o seis años, con la crisis económica que hay, que afecta muy fuerte a muchos ámbitos, pero particularmente en la cultura, pues gente del gremio tenemos dificultades para vivir. Y es porque dentro de las prioridades que hay, la cultura no se ve algo importante. Yo sí que creo que la salud y el que la gente pueda comer todos los días es fundamental. Eso tiene que pasar primero, ¿de acuerdo? Pero ¿qué haríamos en la cultura? Cada vez estoy más interesada en aspectos como el de la descolonización del imaginario. Creo que las metáforas orientan nuestra vida. Que las mujeres hemos conseguido muchísimas conquistas sociales y de derechos, gracias, entre estas cosas, a esta institución en donde estamos. Que yo que viajo fuera, creo que Macunde es un referente a nivel estatal y fuera de España, de cómo se pueden hacer las cosas, de cuáles son los protocolos para no hacer que los hombres se sientan nuestros enemigos. La igualdad es un tema de hombres y de mujeres y el sexismo es algo que afecta a hombres y a mujeres por igual. De hecho, creo que ser hombre hoy por hoy es una profesión de riesgo. También ser mujer, ¿eh? Las mujeres morimos, pero también hay hombres que mueren por este sesgo de género. El día que más hombres se den cuenta, creo que la causa común será más fácil de compartir. En tema de descolonización del imaginario y en el tema de las metáforas, aunque hemos tenido muchas conquistas, nada que ver lo que era para mi madre o para mis abuelas la vida, yo he tenido acceso a la educación, puedo votar, hay muchas conquistas hechas, de acuerdo, ¿no? Ahora no tengo que pedir permiso a mi marido para abrir una cuenta corriente, ¿no? Hay muchas conquistas, pero nos queda mucha tarea todavía pendiente y yo creo que mucho de lo que nos queda pendiente tiene que ver con la metáfora. La educación en la metáfora o en lo simbólico pasa por dejar de ser musas a ser creadoras y pasa por construir metáforas propias que reorienten nuestra conducta. La metáfora nos habita y mueve, orienta nuestro pensamiento, cambia nuestras emociones y en ese sentido se desliza hacia otro lado. Trabaja sobre los dos hemisferios cerebrales y la educación en la metáfora tiene que ver con la poesía, con el arte en general, otra manera de mirar el mundo y con el humor, que son lo que subvierte el lenguaje, así hasta donde yo veo. Entonces, en estos 30 años que llevo de andadura profesional, casi 30 años, el año que viene haremos 30 años, he podido constatar que hemos ido cambiando, que la gente mientras que no sabe reírse de sí, se ríe de otros o de otras, ¿no? Pero todavía en los medios, por ejemplo, casi todos los referentes humorísticos que tenemos son de hombres, haciendo un humor, pues yo qué sé, suyo, ¿no? Tomándose como referentes. No es que lo hagan a mala leche, es que cada quien se ríe de sí. Y los hombres nos llevan mucha ventaja riéndose de sí. De hecho, les ha dado tiempo a reírse de sí y a reírse de nosotras también, y a reírse de otros colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, ahora las mujeres hemos ido entrando en el humor. Yo quiero creer que hay muchas payasas y muchas cómicas maravillosas en la actualidad, que lo son porque se formaron conmigo, porque me vieron como referente, porque hemos ido, algunas hemos ido descubriendo genealogía, las había antes, las ha habido siempre, mujeres cómicas, humoristas, transgresoras, estéticamente divergentes, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Yo cuando empecé creía que el humor era cosa de hombres, y confío en que esto haya cambiado para muchas mujeres jóvenes que se inician. Cuando comencé, yo lo hice por completar por formación, y sufriendo mucho, muchísimo, porque toda una vida educada para ser seria, responsable, eficaz, eficiente, que es como nos querían, entonces a nivel de sistema, para los cuidados, pues sufrió un vuelco, ¿no? Y si seguí en el tema de clown es porque me reía mucho en los cursos, porque me sentaba muy bien reírme, pero convencía de que no era lo mío. Lo que pasa es que el teatro me gustaba, y ya me habían ido avisando, pues tú con el cuerpo que tienes, eres muy buena actriz, pero con el cuerpo que tienes, porque yo era gordita, no podrás aspirar nunca a ser protagonista de un espectáculo, olvídate. Y no sé, ahora mismo intervengo en siete espectáculos, y soy la protagonista indiscutible de los siete espectáculos en los que estoy. El humor lo hizo posible, y la risa, y sobre todo la payasa a la nariz. Creo que me hice payasa, o conseguí hacerme payasa, porque soy perseverante y porque me di cuenta que reírme en los cursos, o sea, que me venía bien, y hubo un momento que hice un clic y dije, ¿y por qué no? O sea, hubo un momento que alguien me devolvió que yo podía hacer reír, ¿no? Hubo una señora muy mayor, en otro país, porque yo aquí no me atrevía todavía a hacer el ridículo, que me vio hacer reír y me dijo, bueno, que Dios te conserve la salud mucho tiempo, porque tienes un verdadero don, eres la primera payasa que conozco. Y eso tuvo un impacto muy potente en mí, y es por eso que seguí, porque no está mal en materia escénica ser un poco diferente, o ser la primera en algo. Luego eso trajo muchas responsabilidades. Por ejemplo, fui la primera payasa mujer que contrató el Cirque del Soleil a nivel de España, y la primera artista, Euskaldona, que el Cirque del Soleil contrató. Eso también fue un primero. Y aprendí mucho de todo eso, del sesgo de género que hay a nivel escénico. Bueno, hay en todas partes, pero a nivel escénico. Primero, combatir con mi propia creencia limitante de que esto no era para mí, de que yo no era capaz de hacer reír. Después, y esto fue posible, entre otras cosas, gracias al feminismo, a lo que ahora son los feminismos. A mí me creció la nariz al mismo tiempo que la conciencia feminista no hubiera podido ser payasa si no hubiera sido por el feminismo. Y desde aquí un tributo, ¿no? A todas las pensadoras, a todas las mujeres en movimiento que se movieron antes que yo y que hicieron posible que yo llegara a esto. Y ahora, me gusta creer que sobre todo el feminismo en Euskadi no sería lo que es si no hubiera sido porque en muchas reuniones, en muchos congresos, en muchas jornadas, yo he estado como payasa, introduciendo un poco de humor, de flexibilidad, riéndome de mí, de las paradojas, de a dónde queremos llegar y dónde estamos. Y sobre todo, quitando hierro y devolviendo también a los hombres que nos acompañaban que esto es cosa de todo el mundo, que les necesitamos, ¿no? Les necesitamos en la conquista de la igualdad y en la desolución de las violencias simbólicas y de otro tipo, pero yo sobre todo estoy en las simbólicas. Han cambiado mucho las cosas y yo decidí hacer una misión de vida del tema de hacer reír y con el primer espectáculo que hice sobre publicidad, muy vinculado además a Macunde, porque fui acompañando una exposición de Macunde sobre mujeres y publicidad y iba haciendo lo que se llaman las clanclusiones, que esto también es una práctica innovadora que yo traje de Francia, importamos de Francia, y es devolver con humor un referente previo, el antiguo oficio de las bufonas, una cosa para gente joven y adulta y de ahí salió, trabajando un poco más, salió un espectáculo. Había muchas cosas que decir en torno a la publicidad que es de una violencia extrema para las mujeres, bueno, para todo el mundo, pero para muchas mujeres también. Y cuando empecé a hacer este espectáculo había en la prensa, en los medios, gente que me decía ya, pero bueno, esto que tú haces es para mujeres, ¿no? Esto me lo han preguntado infinidad de veces y me da mucha rabia porque a gente, a cómicos varones que admiro un montón como Tricicle, como Yango Edwards, como Leo Basi, nadie les ha preguntado jamás si lo que hacen es para hombres, solo para hombres. Lo que hacen como artistas es para todo el mundo, para todas las personas que quieran verlo. Yo estoy siempre bajo sospecha que lo que hago es solo para mujeres. La verdad es que las mujeres que vienen a ver mis espectáculos se identifican y se ríen mucho, pero los hombres que vienen también. Algunos me dicen, confieso que he alucinado, ha sido en algún momento como mirar por la mirilla, por el ojo de la cerradura y ver un mundo del que no tenía ni idea, pero me he reído. Entonces, bueno, pues el humor es diferente, no nos identificamos igual, tiene un sesgo de etnia, de clase, de edad, por supuesto, de la construcción de sexo género. Entonces, en ese sentido, claro, si muchos programadores teatrales son todavía hombres, tampoco es que lo hagan a mala fe, pero tienden a programar lo que les parece, a su imagen y semejanza, lo que les gusta, lo que les hace reír a ellos. Entonces, en general, yo les parezco bien, les he ido pareciendo bien, pero no les hago tanta gracia como otros. Y entonces, no les hago tanta gracia, les parece que mi teatro es pobre, porque claro, como mujer no tengo subvenciones. las he pedido, pero no reunía. Es una pescadilla que se muerde la cola. El verdadero apoyo que yo he tenido desde siempre ha sido desde las técnicas de igualdad, bienestar social, juventud, incluso, euskera, medio ambiente, hasta Hacienda me ha contratado. Pero a Cultura, hoy por hoy, todavía le sigue costando contratarme. No lo hacen a mala fe, pero sigue habiendo orejeras de género a la hora de programar. Porque se programa para un tipo de público. Hablan de crisis de públicos, además, de que el público no viene, ¿no? Ya, pero ¿qué programamos? ¿Y para quién? Y se programa para un perfil de hombre caucásico, blanco, de clase media alta, entre 35 y 50 años, culto, con acceso a los estudios. Un tipo de hombre que luego, en general, si hay fútbol, no viene al teatro. Porque quienes más van al teatro y quienes más van al cine y quienes más leemos seguimos siendo las mujeres. Un 65-70% de consumidoras de cultura. Así que, con el tiempo, cuando me preguntan en los medios, bueno, ¿y esto que tú haces, esto que tú creas es para mujeres? Y digo, claro, yo, como todo el mundo, como Manuel Rivas, como Frida Kahlo, como tantísima gente del cine, del teatro, de la televisión, de la literatura, todo el mundo creamos ya para mujeres. Solo que hay creadores y hay programadores hombres que todavía no se han enterado. Pero todo el mundo estamos creando para mujeres porque somos las consumidoras principales de cultura. Y estaría bien tenerlo en cuenta para sacarnos del gueto y programarnos no solo en las fechas rituales, que está genial, 25 de noviembre, 8 de marzo. Yo en estos dos meses, porque afortunadamente se ha alargado a más de un día y ahora es en torno al 25 de noviembre o el 8 de marzo, yo ocurro en esos dos meses lo mismo que en el resto del año. Estoy muy agradecida, sobrevivo gracias a eso. Pero me gustaría currar también otros meses si es posible. Si es posible, si en algún momento eso. Y desde aquí hacer también una reivindicación de gremio. Nos vendría muy bien a las compañías pobres, de teatro pobre, que no podemos meter 10 personas en escena, que no podemos tener un presupuesto de 200.000 euros para crear un espectáculo. Nos vendría muy bien que se atendiera la reivindicación de bajar el IVA, porque estuvo en la prensa que se había bajado el IVA y se ha bajado un poquito en las entradas y esto afecta a algunos de los consumidores, de las consumidoras, pero no a los productores ni a la gente que contrata cultura. Por favor, que la cultura deje de ser un artículo de lujo. Nos graban como si fuéramos coches de lujo o alcohol o tabaco. Tendríamos que tener el IVA del pan o no tener IVA en absoluto. Y esa es una reivindicación que afecta a hombres y a mujeres, pero a mujeres del gremio mucho más, porque somos también las más pobres de un gremio empobrecido. Y a ese nivel, una última cosa, decir que ser mujer también nos afecta cómo abordamos una creación y cómo podemos distribuirla. Por ejemplo, cuando yo tenía que salir de gira más de tres días siendo madre, me lo pensaba. Soy madre también y me lo pensaba. Y eso que tenía un compañero increíble. que también estaba en el gremio y nos organizábamos. Pero es muy difícil la conciliación de la vida familiar y profesional para todas las mujeres hoy por hoy y para las nómadas mucho más. Nos lo tenemos que pensar. Así que este oficio mío es un oficio en el que según nos vamos profesionalizando más y más, hay más hombres. Hay muchísimas mujeres a nivel amateur, hay muchas y más mujeres en niveles intermedios, en circuitos más pobres y en los circuitos donde hay que moverse mucho, pues cada vez hay más hombres. Y la desigualdad es flagrante, es enorme. Y luego hay más hombres también porque se ven más y son más programados, los directores. se disuelve una compañía de teatro con cuatro personas alucinantes, un hombre y tres mujeres. El hombre va a tener subvención y va a tener circuito y las mujeres no. Conozco mujeres maravillosas con la misma trayectoria profesional que muchos hombres sin acceso a los circuitos bien pagados, bien dignos. De hecho, cuando voy a actuar, por ejemplo, a muchas poblaciones en Día de la Mujer y sobre todo porque lo demandan las asociaciones de mujeres y la demanda viene desde igualdad o desde bienestar social, hay un teatro estupendo en el pueblo pero no, nos mandan a otro sitio, a un comedor escolar, a un local de una asociación de vecinos, a una casa de cultura, a un lugar donde no hay equipos de luces ni de sonido porque como total es para mujeres es una cultura de segunda categoría cuando ese pueblo tiene un espacio digno, maravilloso con equipos y con técnicos que podrían hacer que el mismo trabajo se presentara de una manera más digna pero quién lo va a recibir y quién lo hace condiciona el circuito.